Cuando tu mami se enoje Un ritmo infernal Papi, mamita y la abuela Todos lo quieren bailar Mamita la pachanga Papito la pachanga Abuela la pachanga Nos gusta la pachanga Pachanga A Pachanga E Pachanga A Pachanga E Pachanga A Pachanga E Pachanga A Pachanga E Esto se baila en tu casa Noche y día sin parar En la escuela o en la plaza Nadie lo puede dejar Este es el canto de moda Este es un ritmo infernal Papi, mamita y la abuela Todos lo quieren bailar Mamita la pachanga Papito la pachanga Abuela la pachanga Nos gusta la pachanga Hey! Pachanga A Pachanga E Pachanga A Pachanga E Pachanga A Pachanga A Pachanga A Pachanga A, Pachanga E Estaba la paloma blanca sentada en el verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando veré a mi amor Ay, 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 cuando veré a mi amor Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante Dame una mano, dame la otra, dame un piquito sobre tu boca Daré la media vuelta, daré la vuelta entera Daré un pasito atrás, haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti Ay, 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 cuando veré a mi amor Ay, 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 cuando veré a mi amor Estaba la paloma blanca sentada en el verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando veré a mi amor Ay, 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 cuando veré a mi amor Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante Dame una mano, dame la otra, dame un piquito sobre tu boca Daré la media vuelta, daré la vuelta entera Daré un pasito atrás, haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti Ay, 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 cuando veré a mi amor Ay, 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 cuando veré a mi amor Blanca Balomita, que te quiero a ti 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 Desde la inmensidad del espacio llega para los niños Un gratón Toma sopa de tornillos, ensalada de rastrillo Y su postre preferido, hierro dulce derretido Se lava muy bien los dientes, con viruta y detergente Y cuando se va a la cama, el delata su pijama Ultratón es un campeón, un robot con corazón Ultratón es un campeón, el campeón de los robos Ultratón es un campeón, un robot con corazón Ultratón es un campeón, el campeón de los robos Cuando le duelen las muelas, hace buches con tachuelas Y si anda mal de la vista, llama al electricista Pero hay algo que no hace, aunque todos se lo pidan Nunca él quiere bañarse, porque dice que se oxida Y un ratón es un campeón, un robot con corazón Un ratón es un campeón, el campeón de los robots Un ratón es un campeón, un robot con corazón Un ratón es un campeón, el campeón de los robots Ultratón es un campeón, Ultratón es un corazón Ultratón es un campeón, el campeón de los robots Por un caminito y piedras, el burrito cordobés La siesta parece darle, una paz que huele a miel El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedras, el burrito cordobés Tranquilo es trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy 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 no lo apures, uy 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 no lo sirves Total no tiene apuro mi burrito cordobés Por un caminito y piedras, el burrito cordobés La siesta parece darle, una paz que huele a miel El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedras, el burrito cordobés Tranquilo es trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy 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 no lo apures, uy 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 no lo sirves Total no tiene apuro mi burrito cordobés Tranquilo es trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy 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 no lo apures, uy 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 no lo sirves Total no tiene apuro mi burrito cordobés Uy 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 no lo apures, uy 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 no lo sirves Total no tiene apuro mi burrito cordobés Total no tiene apuro mi burrito cordobés Total no tiene apuro mi burrito cordobés ¡Epa, bochinche! ¡Arre, arre! ¡Uy, uy, uy! Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar bancos de perlas, pupitres de coral y un viejo barco para poder jugar Es la maestra una sirena y guarda el orden un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Un calamar, un delfín y una tortuga, un cangrejito y un madre bigotón una ballena, un pejerrey y un pulpo enorme todos atentos, escuchan la lección Es la maestra una sirena y guarda el orden un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Es la maestra una sirena y guarda el orden un gran tiburón y un pez espada afila su punta para escribir en el pizarrón Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar bancos de perlas, pupitres de coral y un viejo barco para poder jugar Hay una escuela en el fondo del mar, donde los peces van a estudiar Había una vez un brú, un brujito que engulubú que a toda la población embrujaba sin ton ni ston pero un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de bulubú se curaron con la vacún, con la vacuna luna 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 La vaca de bulubú no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de bulubú se curaron con la vacún, con la vacuna luna 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 Los chicos eran muy bu, burros todos engulubú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de bulubú Se curaron con la vacún, con la vacuna luna 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 Ha sido el brujito en U, uno y único en bulubú Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡Y saben lo que pasó! ¡No! Todas las brujerías del brujito de bulubú Se curaron con la vacún, con la vacuna luna 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 Se curaron con la vacún, con la vacuna luna 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 Me voy a la escuela, me levanto muy temprano Hago los deberes y ayudo a mi hermano Tomo el desayuno que prepara mi mamá Y con mis amigos voy contento a estudiar Llego a la escuela y aprendo a decir palabras Subo un resto y tengo que cantar todas las tablas Luego en el recreo me divierto muy feliz Con chicos del barrio que viven cerca de aquí A estudiar mucho más, tengo que ser muy capaz A estudiar y llegar siempre sin parar Salgo de la escuela y me vengo para casa Tomo la verienda, tomo cuatro o cinco tazas Hago los deberes que me mandan sin chistar Se no miro tele y me voy a descansar Como un chichero que a la escuela quiere mucho Para ser de grandes como Magi o Papucho Seguiré estudiando para poder aprender A querer mi patria y ser un hombre de bien Un doctor, profesor, ingeniero, industrial Para ser siempre más tengo que estudiar Un doctor, profesor, puedo ser un industrial Para ser siempre más tengo que estudiar Para ser siempre más tengo que estudiar Para ser siempre más tengo que estudiar La monaja cinta se ha puesto una cinta Se peina, se peina y quiere ser reina Ay no te rías de sus monerías Mas la pobre mona no tiene corona Tiene una galera de hoja de higuera Ay no te rías de sus monerías Al verse en la fuente dice alegremente Que mona preciosa parece una rosa Ay no te rías de sus monerías Levanta un castillo de un solo ladrillo Rodeada de flores y zapos cantores Ay no te rías de sus monerías La mona cocina con leche y harina Prepara la sopa y tiende la ropa Ay no te rías de sus monerías Su marido mono se sienta en el trono Su marido mono se sienta en el trono Sus hijas monitas en cuatro sillitas Ay no te rías de sus monerías Cumplimos 30 años Jugando, cantando Entre risas y aplausos Uno tras otro fueron pasando Los papis son abuelos Los chicos crecieron Cumplimos 30 años Y están de fiesta los bochincheros Cuando la tele era blanco y negro Para los chicos la gran diversión Correr en buggy Correr en buggy Patear al golero Y asombrarse con un trator Y flotar muy alto en el espacio Noquear de un gancho al boxeador Prepara el palo enjabonado Y cantar juntos una canción Los papis son abuelos Los chicos crecieron Cumplimos 30 años Y están de fiesta los bochincheros El que fue a Sevilla Perdió la silla Y a romper globos Quiere jugar Los caballeros del rey Nos brindan Una competencia fenomenal Las aventuras de Super Cacho Hacen volar la fantasía Y con la ayuda de los payasos Todo es alegría y diversión Los papis son abuelos Los chicos crecieron Cumplimos 30 años Y están de fiesta los bochincheros Cumplimos 30 años Y están de fiesta Los bochincheros Los bochincheros Con gran talento Siempre atentos Deben estar Están los de bronce Están los de cuerda Como el violín La guitarra El bandolín ¡Al instrumento! Para tocar Con gran talento Con gran talento Como el tambor Son instrumento Son instrumento ¡Al instrumento! ¡Tatatá! ¡Ponboronpón! ¡Riquete taquetotocotototó! ¡Tatatá! ¡Ponboronpón! ¡Riquete taquetotototototó! Y así formamos toda la orquesta Para tocar Quiere estar fiesta Canta la rí ¡Ponboronpón! 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 Había una vez Un chico Que alegraba siempre el corazón Lleno de pasión Mundo de ilusión, pleno de alegría y de color Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Más de no ver el circo Otro país, otra ciudad Más de no ver el circo Es magistral, sensacional Más de no ver el circo Somos felices al conseguir a un niño hacer reír Y había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de pasión, mundo de ilusión Pleno de alegría y de color Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Siempre viajar, siempre cambiar Más de no ver el circo Y había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Más de no ver el circo Salto de la cama pensando en jugar Busco mi sonrisa, me miro al espejo Y con mi reflejo me pongo a soñar Si quiero ser marioneta, aflojo brazos y piernas Y bailo con mis dos pies y giro una y otra vez Si quiero ser un reloj, con mis brazos doy las dos Cuando me levanto a cada mañana Salto de la cama pensando en jugar Busco mi sonrisa, me miro al espejo Y con mi reflejo me pongo a soñar Si quiero ser mi mamá, no basta con rezongar Me lleno toda de amor, entonces lo hago mejor Si quiero ser una actriz, el público aplaude así Si quiero ser un avión, las alas en posición Cuando me levanto a cada mañana Salto de la cama pensando en jugar Busco mi sonrisa, me miro al espejo Y con mi reflejo me pongo a soñar Si quiero ser capitán y en un barco navegar Te cuento como lo haré, con mis brazos remaré Si quiero ser como un rey, una corona tendré Si quiero ser un león, mi pelo alboroto yo Y cuando me acerco, tú también te acercas Cuando yo me alejo, tú lo haces también Si muevo mis manos, tú mueves las tuyas Si muestro mi pelo, tu pelo se ve Si todo esto te gustó, mañana inténtalo vos Entonces podrás soñar con reyes y mucho más Si todo esto te gustó, mañana inténtalo vos Si no sé, yo pregunto y por qué Y por qué, y por qué, si no sé Preguntándose averigua el por qué El saber lo sacamos del y por qué ¿Y por qué sale el sol? Para darnos más calor ¿Y por qué hay doctor? Él nos cura el dolor ¿Y por qué a la escuela me llevan mis papás? Para que cada día aprendas algo más Si no sé, yo pregunto y por qué Y por qué, y por qué, si no sé Preguntándose averigua el por qué El saber lo sacamos del y por qué Y por qué, y por qué cantante sabe Ese es su modo de hablar ¿Y por qué giran las ruedas? Por su forma circular ¿Y por qué no vuelan los chanchos? Eso nunca lo sabrás Aunque vayas a la escuela Aunque aprendas mucho más Si no sé, yo pregunto y por qué Y por qué, y por qué, si no sé Preguntándose averigua el por qué El saber lo sacamos del y por qué ¿Y por qué viene la noche? Porque el sol se fue a pasear ¿Y por qué hay luna nueva? Porque el sol no alumbra más ¿Y por qué hay una zona? No señor, cuatro en total El lenguaje, el creciente, luna llena y la que está Si no sé, yo pregunto y por qué Y por qué, y por qué, si no sé Preguntándose averigua el por qué El saber lo sacamos del y por qué ¿Y por qué no viene risa? Para poder disfrutar ¿Y por qué hay gente triste? Porque algo les sale mal ¿Y por qué mi papi bailan? Y se ríen sin cesar Bailan locos de contento Y cada vez te quieren más Preguntándose averigua el por qué El saber lo sacamos del y 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 por qué Sueñas de príncipe azul Niña chiquita eres tú Lunas de queso tendrás ¿Dónde la luna saldrá? Ah, 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 ah Suenan las doce y tendrás Zapatito de cristal Príncipe azul ya vendrá Ratoncito lo traerá Cuando despiertes el sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ajá, 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 cuando despiertes el sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debes buscar ese beso. Ajá, ajá, sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tilo, para el cocodrilo, y un remedio hermoso, para darle al oso, bolsas de pan duro, para los fanguros, y unas aspirinas, para la gallina. Yo tengo un té de tilo, que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Mi tío Mario, mi tío Mario, mi tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas, para la jirafa, y un poco de vino, para los pingüinos, y leche muy caliente, para las serpientes, y unos chupetines, para los delfines. Yo tengo un té de tilo, que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, un té de albahaca, para la vaca, y otro de romero, para el ternero, cremas antiarrugas, para la tortuga, capullos de alelí, para el polivín. Tío Mario, un té de carqueja, para la oveja, semillas de zapallo, para el caballo, hojas de lechuga, para la uruga, pétalos de rosa, para la mariposa. Yo tengo un tío, que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Es el chico que me gusta, pero no me mira, tiene la sonrisa dulce, a mí me fascina. Yo miro por la ventana, o desde mi puerta, es que todo me da vueltas, cuando se me acerca. No sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. Este chico a mí me gusta, siento todo el día, y me pone de cabeza, porque no me mira. Cuando paso a su lado, cuando paso a su lado, yo me doy la vuelta, pero todo es en vano, él no se da cuenta. No sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. No sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. No sé su nombre, lo llamo Juan. No sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. Cuando estoy frente al espejo, mis vestidos vuelan, pruebo uno, pruebo otro, ninguno me queda. Yo no sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. No sé su nombre, lo llamo Juan, pero a mí me gusta, que más me da, tal vez algún día él me verá, él me verá. Mi familia. Mi familia. Mi familia. Mi familia. Sí, señores. Sí, señores. Somos músicos de onodes. Es verdad. Y tenemos. Y tenemos. Una orquesta. Una orquesta. Con muchas generaciones. Desplausos. Y te enseñe. Al tocar la melodía. Me gusta Día. Pues depende. ¿Esperiencia. era Glcelio. Instrumento. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, tarar, 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 si toco el clarinete, trai, 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 trai Si toco el clarinete, tere, 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 si toco el violín, tiri, 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 si toco el tambor, ram, ram, ram. Mi abuelita, muy coqueta, siempre tocaba trompeta, y mi abuelo, con amor. Da lecciones de tambor, si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende de los instrumentos que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, tere, 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 si toco el clarinete, tere, 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 si toco el violín, tiri, 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 si toco el tambor, ram, ram, ram. Si toco la trompeta, tere, 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 si toco el clarinete, tere, 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 si toco el violín, tiri, 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 si toco el tambor, ram, ram, ram. Si toco la trompeta, tere, 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 si toco el clarinete, tere, 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 si toco el violín, tiri, 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 si toco el tambor, ram, 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 ram. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve las orejas llamando a tu mamita, y su mamá le dice, Póntate bien, Trompita, si no te voy a hacer, chas, chas en la colita. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan sanada. Tolón, 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 un biberón me he comprado, que a mi vaca le hacía, se pasea por el prano, mata mosca con el rabo. Tolón, 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 Tolón. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bobar, que sepa abrir la puerta para ir a fumar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de azul. La llevé a paseo y se me enfermó, la puse en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, veintidós son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, la niña bendita me arrodillo en voz. Hace rica, hace rica, los maderos de San Juan, tienen paz, no le dan. Tienen queso, le dan hueso y le cortan el pecuento. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas. Hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las planchadoras. Hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las bailarinas. Hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pi pi pi, en un auto feo, pi 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 Pero no me importa, pi pi pi, porque llevo torta, pi 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 Vamos de paseo, pi pi pi, en un auto feo, pi 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 Pero no me importa, pi pi pi, porque llevo torta, pi 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 Vamos de paseo, pi, 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 en el auto de papá. Llueve, llueve, llueve sin cesar, varios patos cantan, muchas ranas bailan su canción con sus panzas blancas de algodón. Una hurraca vieja se mojó y al mirar las nubes protestó, el bosque en silencio se quedó, todos esperando que se asome el sol. Por el sol radiante la lluvia se escapó, pronto el arco y sus colores pintó, pronto el arco y sus colores pintó. Llueve, llueve, llueve sin cesar, varios patos cantan, muchas ranas bailan su canción con sus panzas blancas de algodón. Una hurraca vieja se mojó y al mirar las nubes protestó, el bosque en silencio se quedó, todos esperando que se asome el sol. Por el sol radiante la lluvia se escapó, pronto el arco iris sus colores pintó, pronto el arco iris sus colores pintó. Pronto el arco iris sus colores pintó. Vamos a jugar pensando que estamos volando en un cielo azul, que somos cien mariposas de color de rosas con alas de tul, que buscamos en el aire con mucho don aire un principito azul, y que cuando lo encontramos nos ruborizamos. Buenos días mi amor, buenos días mi amor, buenos días mi amor. Buenos días mi amor, buenos días mi amor. Vamos a jugar pensando que estamos volando en un cielo azul, que somos cien mariposas de color de rosas con alas de tul, que buscamos en el aire con mucho don aire un principito azul, y que cuando lo encontramos nos ruborizamos. Buenos días mi amor, buenos días mi amor. Buenos días mi amor, buenos días mi amor. Buenos días mi amor Buenos días mi amor Es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave, decir cosas feas, es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave. Si estás navegando en tu computadora y solo en tu cuarto pasas muchas horas, si alguien te interrumpe y dice que demoras, no contestes nunca, no rompa las voces. Si tu abuelo viene a jugar contigo y quiere enseñarte algo divertido. Y si se le ocurre un partido al ludo, no contestes nunca, viejo pelotón. Decir cosas feas, es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave. Decir cosas feas, es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave. Antes de decirla, boquita con llave. Antes de decirla, boquita con llave. Muchacho vení, ponete las filas. Vení, vení a bailar con todas las chicas. Muchacho vení, venite volando, que aquí encontrarás a todos bailando. Muchacha vení, vení con tu barra. Vení a bailar, aquí está la farra. Muchacha vení, es este el momento. Aquí encontrarás a todos contentos. Vení, que podemos cantar. Vení conmigo. Vení que podemos bailar Vení conmigo Vení con las filas cargadas La onda re buena que juntos vamos a pasar Muchacha vení Vení con tu barra Venite a bailar Aquí esté a la farra Muchacha vení Ese es el momento Aquí encontrarás a todos contentos Vení que podemos cantar Vení conmigo Vení que podemos bailar Vení conmigo Vení con las filas cargadas La onda re buena que juntos vamos a pasar Muchacho vení Ponete las filas Venite a bailar con todas las chicas Muchacho vení Venite volando Que aquí encontrarás A todos bailando Si cuentas un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cantando números aprendes Que siete y ocho van antes del nueve y diez Y a la maestra vas a sorprender Si aprendes esto desde el jardín Sabrás restar y dividir Multiplicando tus conocimientos Podrás sumar en un, dos, tres Si cuentas un, dos, tres, cuatro y cinco y seis Es el comienzo para hablar inglés Si cantas un, dos, tres, cuatro y cinco y seis Hasta tu teacher vas a sorprender Si aprendes esto desde el jardín Sabrás restar y dividir Multiplicando tus conocimientos Podrás sumar en un, dos, tres Cantando números Aprendes Pati, pati, patinando Sobre ruedas yo voy andando Pati, pati, patinando Dale ya y sentite genial Pati, 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 patinando Sobre ruedas yo voy andando Pati, pati, patinando Dale ya y sentite genial Ponete las ruedas que a vos te quedan Si estás en la onda natural El aire en la cara Como besos volando sobre ruedas te sentirás Pati, pati, patinando Sobre ruedas yo voy andando Pati, pati, patinando Dale ya y sentite genial Pati, 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 patinando Cruzamos los parques y las plazas Cruzamos el mundo en patín Y si en una vuelta nos cruzamos Yo te saludaré y vos a mí Pati, pati, patinando Sobre ruedas yo voy andando Sobre ruedas yo voy andando Pati, pati, patinando Dale ya y sentite genial Dale ya y sentite genial Dale ya y sentite genial Me voy a la playa Busco el sol ardiente Llevo mi bikini florecente Busco a mis amigas Repongo los lentes Y abro mi sombrilla florecente Al caer la tarde Vamos con la barra Archivear un poco en bicicleta Con el Walkman escuchar Pedaleando sin parar Este ritmo que en la playa va a matar Con el Walkman escuchar Pedalando sin parar Este ritmo que en la playa va a matar Ok, ok, será genial Ok, ok, será genial Vamos esta noche a bailar Ok, ok, será genial Bailando que amanezca un día más Ok, ok, será genial Vamos esta noche a bailar Ok, ok, será genial Bailando que amanezca un día más Bailando que amanezca un día más Al caer la tarde Vamos con la barra Archivear un poco en bicicleta Con el Walkman escuchar Pedaleando sin parar Este ritmo que en la playa va a matar Con el Walkman escuchar Pedaleando sin parar Este ritmo que en la playa va a matar Ok, ok, será genial Vamos esta noche a bailar Ok, ok, será genial Bailando que amanezca un día más Ok, ok, será genial Ok, ok, será genial Vamos esta noche a bailar Ok, ok, será genial Bailando que amanezca un día más Es el ritmo que yo bailo todo el día Y no puedo parar aunque tú me lo pidas La música dirá tu cuerpo que me sigas Y junto bailaremos lleno de alegría Este es el ritmo loco que quiero bailar Este es el ritmo loco que quiero bailar Mi cuerpo se enloquece cuando yo la escucho Aunque este ritmo ya lo están bailando mucho Los brazos hacia arriba, la cintura mueves Anímate y empieza ya, verá que puedes Este es el ritmo loco que quiero bailar Este es el ritmo loco que quiero bailar Ese es el ritmo que yo bailo todo el día Y no puedo parar aunque tú me lo pidas La música dirá tu cuerpo que me sigas Y junto bailaremos lleno de alegría Este es el ritmo loco que quiero bailar Este es el ritmo loco que quiero bailar Mi cuerpo se enloquece cuando yo la escucho Aunque este ritmo ya lo están bailando mucho Los brazos hacia arriba, la cintura mueves Anímate y empieza ya, verá que puedes Este es el ritmo loco que quiero bailar 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 La cucaracha, la cucaracha Ya no puede ni bailar Porque no tiene, porque le faltan Los zapatitos de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede ni bailar Porque no tiene, porque le faltan Los zapatitos de atrás Ya no baila más la conga Ni tampoco la guaracha Ya no baila más merengue Esta pobre cucaracha Tiene la pollera corta Esta linda cucaracha Y cuando mueve la cola Se le ve hasta la bombacha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede ni bailar Porque no tiene, porque le faltan Los zapatitos de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede ni bailar Porque no tiene, porque le faltan Los zapatitos de atrás Sola baila en la cocina Sobre una cacerola Nadie más baila con ella Pobrecita, pobrecita está muy sola Ya ni novio tiene ahora Por culpa de los zapatos Todos se ríen de ella Pues camina como un pato La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, ya no puede ni bailar Ya no puede ni bailar Porque no tiene, porque le faltan Los zapatitos de atrás 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 Los zapatitos de atrás